Música Bueno gente estamos aquí en el mapa de Trees, espero que nos salga una buena partida La verdad es que hace tiempo que no juego en el servidor de Latin War Y bueno por lo que he visto que ha cambiado un poquito pero no mucho A ver que tal lo sale, pues bueno Lo que he dicho siempre dejad vuestro like, comentad y suscribiros Estoy un poco cansadete pero puedo jugar Así que bueno vamos a coger los kits, tenemos el kit de la espada Lo he elegido ahora último momento Y ahí tenemos otro cofre que por lo menos vamos a ir casi full de amantes Por favor dime que no viene nadie en este momento, no quiero morir I will survive Vale este va a morir Vale uno menos Nos hace falta también matar a este Que está aquí, que bueno No nos ha hecho nada pero Pero hay mi madre el bicho Hay mi madre el bicho, hay mi madre el bicho Hay el bicho, el bicho mi madre el bicho Vale lo tiramos ya está, se acabó otro menos Estoy aquí a tope Parezco aquí Cristiano Ronaldo El Cristiano Ronaldo de las bajas Y el viento casi mata a mi casa Oh my god Uy salve a ese quien pueda Corre Fores, corre Vamos a hacer aquí un murito Lo que se llama el buro para gamer Un poco la del camper pero bueno Que no te puedo tirar crack eh No te puedo tirar y a ver que pasa Fíjate que entre el viento y este tío al final me muero Ven ven Si me ves eres puto Pues si soy puto Vale te vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir El tío este es más hacker que tú Estamos aquí en la segunda partida Como habéis visto la anterior fue un medio fail Y espero que esta no la sea Estamos aquí en el mapa de Bones Flipos no se sub Dime a ver que me dice Por favor Es que como sea sub Va a tener un problema Porque voy a tener que hacer team con él Pero bueno No pasa nada No pasa nada gente Que no me importa hacer team con subs Ya que Vale No vale Supongo que será sub Porque si no No se como me conoce Vale Vamos a darle un poquito de caña No se decirle que estoy en directo Que estoy grabando Pero bueno Si no da igual Me pongo las botas Nunca mejor dicho Y vamos a ir a por el que tengamos al lado No Este no es el sub ¿Ese es Friboss? ¿Lord? Hola rapiñero ¿Qué tal? Vale ya está Hola André King ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muere, 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 muere Vale perfecto Otro menos Hemos matado no se cuantos Pero bueno Nos estamos chetando Que es lo que importa Por favor tío Ponte esto rápido Ahí está Vale Es que no quiero morir Pero hay mi madre El bicho Ay mi madre Ay mi madre El bicho Ay mi madre El bicho Como he dicho antes Tío Esto parece aquí Pero encima mato a un moderador Es que el problema es Ahora el moderador Hace un ban Baneado De por vida Que no Que es broma Que a Bara no lo banean A Bara lo quieren mucho A Bara lo quieren mucho Los que no le dan rango Matuple Que vas a morir Y me banean Madre mía ¿En serio tan bueno soy? Gente Me han baneado Me han baneado el servidor No puedo entrar Lo estoy intentando Y me han considerado hack Por todo lo que he hecho Esto ya es increíble El baneo que me han metido En Latin World Porque además No soy ban Y no me quieren dar rango Es decir Madre mía tío Madre mía Soy tan manco Que me banean por hacks Bueno gente Pues no os olvidéis De dar like Comentad Suscribiros Enviar este video A ver si me lo Me consiguen O básicamente Darle mucho apoyo a este video Para que cuando vean el video Digan Ostras Hay que desbanearlo Y hay que poner el rango youtuber Que no me lo han dado nunca Pero si me lo dan mejor Pues nada gente Darle like Compartidlo Y suscribiros para más Y suscribiros para más